hola hola mis chulas que tal como están bienvenidas una vez más a este nuestro canal mujer de hoy y me da muchísimo gusto que nuevamente estemos juntas ustedes mis chulas y yo y como bien leyeron en el título en esta ocasión les traigo compras de accesorios que hice en mi tienda en línea favorita shien además de un coladito que traigo por ahí y un polvo translúcido que les dije que había pedido me llegó y voy a aprovechar para de una vez mostrárselos les parece bien pues bueno bueno en caliente y antes de que empiece este vídeo como siempre muchísimas gracias a todas y todos por acompañarme pero para que este vídeo empiece es necesario que ustedes me acompañen a decir que empiece la fiesta así que sí pues vamos a empezar y vamos a empezar porque hice pedido de varios estilos de arete entonces bueno uno de los primeros es éste déjenme los voy a ir sacando para que ustedes los puedan ver todos ahorita les voy a mostrar miren qué preciosos están estos muy bonitos muy muy bonitos y como siempre de este lado les voy a estar poniendo las fotitos de los artículos que aquí les voy mostrando les parece bien creo que me voy a adelantar un poquito les quiero mostrar cómo todo esto viene en paquete todo está empaquetado pero vamos a parar un momentito para sacarlos de la bolsa y este vídeo no se haga tan largo vale lista ya saqué todos los aretes los accesorios de todas estas bolsitas para que no sea un tiempo tan largo empezamos con estos hoy ya se me cayó uno pero bueno ya se los mostré y como les decía lo voy a recoger si no se va a hacer fe listo aquí de este lado les voy a estar poniendo la fotito de cada artículo que yo les esté mostrando también compré estos vean qué padres están miren todos son de metal estos están precioso es en tono oro creo que ahí la luz no los hace que luzcan pero es un tono oro y es como laminada así un cuadro una figura extraña pero que está súper súper linda ok bueno tenemos esta otra y éstas me encantaron vean nada más estas arracadas gigantescas las voy a poner así bien están súper súper bonitas estas son un cuadro y bueno pues van así no me las voy a estar poniendo porque aquí me las van a estar viendo ustedes en próximos vídeos también es en tono color oro hasta ahorita los tres accesorios para la oreja son en tono color oro y bueno también encargué estas otras este arracadas de tamaño mediano vean tiene un tejido como parecido al cartier o algo así vean son de regular tamaño éstas no son tan grandes como las primeras que mostré pero me encantó el diseño el modelo el lo grabadito y también igual que las anteriores es en tono color oro bueno que les puedo decir y siempre les repito y les repito y la guacamaya nunca para y la cotorra siempre repitiendo que una de mis figuras favoritas es son los corazones y no podía faltar en este pedido que hice miren miren que preciosos corazones todos tienen brillantitos vean están súper lindos bien bien bonitos también es en tono oro y todo todo lo que tiene es brillantito no no es este no sé espero que se distingue todo tiene pedrería muy pequeñita así muy finita y me encanta me encanta la figura y me gusta cómo es que luce bueno también encargué estas clásicas que las he visto mucho en este chien que las han comprado vean son arracadas de tamaño un poco más grande son en tono oro y llevan perlitas tengo bastantes accesorios con perlas pero bueno estas híjole me encantaron vean qué bonito está es alambre en tono oro y bueno las perlas ya conocemos el color y están así y me parece que esas van a ser de mis favoritas igual que los corazones ok bueno también ahí en chien ese mismo día hice la compra de estas cosas tan bellas vean son piedritas en tono agua todo lo que está alrededor son piedra piedrita no es plástico en tono agua y todo el aro es en tono oro y bueno estas lucen la argolla luce así frontal totalmente déjenme las tomo porque viene un poquito así miren así es como lucen están divinas y casi todas las compré casi todos estos accesorios los compré con descuento que siempre les he dicho que ando es que ando así en para que me dé buenos precios y tenga oportunidad pues de poder hacer algunas compras estos también me encantaron estos híjole la verdad es que están divinos vean parecen estilo la india no sé cómo se llame este pues sí este tipo de bisutería vean y bueno el esmalte queda hacia por fuera de este lado compré estas en este tono que se ven súper lindas vean qué preciosas es que están están divinas y me encantaron también para hacer muchos atuendos en nuestra nueva sección dejé este por accidente no les digo pues en nuestra nueva sección un día a la vez vamos a tener variedad de todo ahora sí les voy a poder voy a tener la oportunidad de poder mostrarles la ropa porque en varios comentarios me han me han dicho que que luego no me pongo las cosas pero si yo me pongo todo esta también se las puse se acuerdan la compré en chiguen por cierto bueno estos son en tono plata y vean qué bonitos están ahí están ahí están vean qué preciosos parecen comalitos decorados es en tono plata y en mi color obviamente favorito azul están súper lindos también me gustan son como del estilo este así bueno este intencionalmente este paquete no lo abrí porque quisiera que vieran aquí viene un trío de aretes en varios tonos y pues mientras las abro ustedes aquí van a estar viendo mientras encuentro por donde se abren aquí van a estar viendo la fotito déjenme necesito algo para abrirlo aquí está aquí está miren bien cerraditos bueno miren son tres son tres pares de aretes pero en diferente tonalidad este es un amarillo hermoso que les puedo decir ahorita vamos a sacar uno este es un tono jade precioso y este es un rojo ay no sé pero un rojo granada chulo de bonito vean están súper lindos voy a abrir yo creo que es vamos a abrir el amarillo para ver cómo es que se ven ven eso que quise adelantar pero sí quería que vieran cómo venían empacados este trío de aretes vean este es el tono rojo miren qué precioso es un rojo granada divino vean no es cualquier rojo están súper bonitos y una ganga el paquete de tres muy bien aquí vamos a mostrarles el que es en tono jade vean vean qué preciosos están y quedan así no quedan frontales sino de laterales y vean qué preciosos colores esto no me encantaron de verdad que sí y bueno este fue como el tono favorito por el cual me atreví me animé a comprarlo este tono amarillo vean ustedes es un amarillo limón precioso igualito que los otros déjenme se los voy a mostrar vean este trío venía todo junto y los tres colores me pudieron encantar están divinos 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 bueno recuerdo que en un video les había comentado que yo había encargado otro polvo translúcido y un primer el transparente pero no me ha llegado todavía el primer transparente ya ven que les mostré el rosa lo estoy abriendo pero bueno vamos a tener calmita seguramente cuando ustedes vean este video obviamente que ya me llegó porque así es esto estoy grabando con mucha antelación los videos porque pues ustedes saben todas las cosas que tengo que hacer en la semana tengo dos consultas a la semana entonces trato de de adelantar el tiempo y distribuir así los videos vean es un polvo translúcido de la línea Sheet Lamp y obviamente que esta línea la vende ¿cómo se llama? Sheet y es un polvo y trae miren es un polvo translúcido como la mayoría de polvos translúcidos su presentación hace poco también les mostré uno de Ultramo este a diferencia de alguno de ellos miren aquí tiene también la línea en la borlita que estas también son súper súper necesarias es un polvo totalmente translúcido en blanco y bueno aquí está ya nada más espero que en otro video que tenga de cositas de Shein les comparta el primer que ya había encargado bueno tengo aquí unos accesorios ya colados que no los compré en Shein pero también les he hablado de esta tienda que está en la avenida Guerrero que se llama Bella aquí está Bella bueno pues esta tienda la verdad es que da sus accesorios y artículos que tiene de belleza un poco caros yo lo que trato de hacer siempre es comprar con descuento tienen un día en que dan el 50 el 40 o el 30 y esta vez no fue la excepción así es que bueno miren me compré estos aretitos ahí en Bella en Avenida Guerrero en la ciudad de Cuernavaca me gusta muchísimo la combinación vean que padre combinación están bien bonitos y bueno dije a ver me los voy a estar llevando y aquí están ahí mismo en Bella a ver déjenme les dir bueno como les decía este tuvo un costo de 199 pesos espero que lo alcancen a ver pero con el descuento del 50% yo pagué 99 100 pesos porque no me dieron cambio y bueno todo en su totalidad es plástico no tiene absolutamente nada ni de piedra ni de metal los aretes son súper sencillos en un amarillo también limón y me gusta mucho la combinación de los tres hilos agua amarillo y naranja vean que bonito que bonitos colores hacen muy muy bonita combinación fíjense que esa tienda bella que ya les he mostrado aquí artículos accesorios pues de belleza y demás de esa tienda me gusta porque siempre tiene cosas diferentes a diferencia de todo moda pero es un poco más caro sin embargo si va uno al centro y ve las ofertitas o voy varias veces por así decirlo y no siempre encuentro ofertas pero cuando encuentro y llevo mi dinerito aprovecho y me compro cosas así con descuento ustedes saben que lo mismo trato de hacer cuando compro en walmart en ahorrera ver las promociones etcétera etcétera y pues bueno mis chulas hemos llegado al final de este video con estos accesorios que en su mayoría fueron comprados en la tienda Shein y bueno este de bella que me encanta que es con y me encanta como les decía ya les he mostrado espero que les haya gustado espero que les aporte ideas ustedes ya saben como son mis gustos ustedes ya saben que yo soy bien juvenil en estas cosas y recuerden que si alguien hace el ridículo soy yo y lo disfruto yo sé que a la mayoría de ustedes les gusta el contenido que hago pero pues también sé que no soy monedita de oro sin embargo que triste es que tengas que ver algo que no te agrada pero a todas ustedes que siempre me acompañan a las que han llegado a las que han permanecido como siempre muchísimas gracias todo el contenido está hecho con todo mi cariño y la intención es entretenernos y aportar ideas hoy por hoy les dejo millones de besos millones de bendiciones recuerden mis chulas que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video besitos bye bye adiós a las 9 de la mañana